La deportista del Atlántico en la primera posición número 72 con Laura Ardoñe, la deportista del Cauca, se viene también la deportista Kiara Castrillón Bogotá, Bogotá con Kiara Castrillón, van entrando ya la damas y se está en la Gata del Valle en la número 104 Laura Ardoñe, lo vamos ahora con la número 4, 15, 16 años damas, aquí se viene el número 61 Natalia Salamanca La deportista de Bogotá, número 58, es Melissa Vargas, entra número 29, la deportista Katie Palacio, es para Antioquia Antioquia también contiene la mesa, para la cuarta posición, aquí se está quedando Valentina del Gallo a ver qué hace en la última recta Entra Bogotá, Bogotá, Antioquia, Antioquia